... ¿Usted sabe lo que es una injuria? ¿No me lo puedes decir tú? Es que si no lo sé, no te lo voy a decir. Es una entrevista, es una entrevista. Claro. Pues tú no lo pruebes. Vale. ¿Qué diferencia hay entre una injuria y un insulto? Pues que el insulto, la injuria es más grave que el insulto. Y a Jiménez Los Santos le han denunciado, pues 72.000 euros. Muy caro insultar, ¿no? Es caro injuriar, insultar no. Bueno, ¿qué era? Venga. Ah, o sea, que los periodistas en la radio no pueden decir ciertas palabras. Es como si a mí me obligaran a decirle al letrado cuando hacieron una entrevista. Estoy haciendo entrevistas ahora a gente con entrevistas jolau. ¿Cómo, Toyoma? Jocón. ¿Qué es eso? Ah, vale, vale. ¿Cómo, Toyomos? Ornosto. Muy bonito. ¿Tono sombro? ¿Cómo? Tienes hambre. Eh, un pocoto. Quiero hacer una entrevista, ¿se puede? Sí, claro que sí. A ver, si tuvieras que llamar tonto alias sin decir la palabra tonto, ¿cómo lo diríais? Es cúpido, ¿qué es? Taco, taco, multa. Toco, taco, otra multa. ¿Cómo? Muy bien, esto no es una palabra, ¿también? Poco listo. Vale, muy bien. ¿Vosotros dos sin multa? ¿Vosotros dos multa? Pues diría estúpido. Multa, jeje. Multa, ¿cuál es la multa? De tres mil euros. No jodas. No, ponme medio euro. Venga, cincuenta céntimos. Venga, vale, no te asustes. Venga. ¿Te los doy los céntimos? No, no, déjalo. Quédatelo tú. Hasta luego. Hasta luego. Aquí viene Jimilio López Santos. Vamos a ver si lo podemos entrevistar. Mira, mira, lo que se ha montado ahí. A ver si me puedo entender a mí sola. Federico, ¿le puedo hacer una entrevista? Está bien. A ver, ¿usted sabe si los periodistas, si se hacen protagonistas de la noticia, siguen siendo periodistas? Siguen siendo periodistas. Y tú, por ejemplo, ya eres periodista. Tú, por ejemplo, ya eres periodista. Gracias. De nada. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues aquí se va Federico. Y aquí termina mi reportaje. Espero que os haya gustado. Adiós. Bien. Si se me permite, voy a invocar al jefe supremo de Los Santos. Dios, la ha nombrado periodista el mismo Jiménez Los Santos. Eso ya nos permite que Tania pueda venir cada semana a traernos más información. Unos datos sobre este tema. Por un lado, Jiménez Los Santos ya ha anunciado que va a recurrir. Era de esperar. Y por otro, Gallardón dice que va a donar este dinero a la asociación de víctimas del 11M. Pero nos falta una de las reacciones, que es la del jefe, no supremo, porque no hay comunicación con él, por lo menos desde aquí, de la empresa donde trabaja Jiménez Los Santos, que es la conferencia episcopal. Por eso, lo que vamos a hacer a continuación es una llamada telefónica para ver si allí nos atiende alguien. Voy a coger. Vamos a marcar. He puesto conferencia episcopal con mayúsculas. No se preocupen. Me recuerdo a Gila. Van dos. ¿Quién será el contestador automático de la conferencia? Conferencia episcopal, ¿eh? Hola, ¿es una conferencia con la conferencia episcopal? Vamos. ¿Qué tal? Soy Gonzo, le llamo en directo desde Antena 3, del programa El Método Gonzo. Queríamos ver si podríamos hablar con algún portavoz de la conferencia que nos valorase la sentencia judicial de esta mañana contra el señor Jiménez Los Santos, locutor de la COPE. Pues mire, tendré que llamar mañana por la mañana. Mañana por la mañana. ¿Y por qué no puede ser ahora una contestación? Ya han tenido tiempo. Bueno, porque no hay nadie. ¿No hay nadie? Nadie. ¿No trabaja nadie por la tarde ahí? Vale. Entonces lo de las 65 horas laborales, ahí todavía se lo están tomando un poco con calma, ¿no? ¿Hola? Mire, llame mañana por la mañana. Es que no tenemos programa por la mañana. Pues mire, lo siento, está hablando con la recepcionista y bueno. Vale. Yo poco tengo que decir. ¿Gabinete de prensa tampoco trabaja ahora por la tarde? No, no hay nadie. Vale. Y usted, Zasillas, que como estamos hablando, pues por llenar. ¿A usted qué le parece la sentencia en contra del señor Los Santos? Pues mire, no opino, ¿vale? ¿No opina? No. Bueno, seguro que la intimidad lo hace. Bueno. Bueno. Muchas gracias por atendernos. Nos ha sido usted muy amable. De nada. Vale. Bueno, pues... Nos hemos quedado sin saber una versión ni oficial ni poco oficial. ¿Qué pasa, Gastón? Caso, hombre. ¿Qué? Que me hagas un poco de caso. Que no me hagas caso nunca. Dime, Gastón. ¿Cómo que no te hago caso si te tengo aquí en el programa? Habrás visto un perro en un plató. Dime. Pues... A ver. Es que yo también tengo una opinión sobre este tema. Dame. Es que yo creo que lo de la libertad de expresión tiene que tener sus límites, ¿no? Porque eso de que todo el mundo denuncie, incluidos los famosos, pues está muy bien. Pero eso de que todo el mundo hable bien de ti, Gonzo, y a Mini Agua, pues, ¡hombre! Oye, Gonzo, que aquí está tu amigo Tejero, ¿eh? Para apoyarte, para animarte. Eres el mejor. Yo tengo grabado incluso en Beta y en VHS tus primeros programas, que eran magníficos. Un beso muy fuerte. Te apoyamos desde aquí. Gonzo, adelante. Gallardón ha ganado la querella contra el director de las mañanas de la COPE, Federico Jiménez Los Santos. Esto es lo que ha dicho el periodista al conocer que tiene que indemnizar al alcalde de Madrid. Tiene alguna ventaja la sentencia y es que cifra el honor de Gallardón en seis millones de pesetas. Hombre, yo, si es por ese dinero, todos los días defenderé a las víctimas del 11-M.